En este video vamos a trabajar sobre las remuneraciones y su registración contable. Vamos a hacerlo a través de un asiento contable, mientras te voy a ir explicando los distintos conceptos. Veamos el enunciado. Los sueldos brutos del mes de junio del año X8 corresponden a un importe de 300.100 pesos. Las cargas sociales ascienden al 33% y las retenciones un 17%. Se pide registrar al 30 del 6 el devengamiento de los sueldos, cargas sociales y además incluir el sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario o aguinaldo es el importe adicional que se le paga a los empleados dos veces al año. Es un sueldo adicional que se les paga y que para su cálculo se toma el 50% de la mayor remuneración mensual de todo el semestre. Hay dos semestres en el año. El primero termina el 30 de junio y el segundo el 31 de diciembre. En este caso nosotros vamos a trabajar con fecha 30 de junio. Cuando yo voy a calcular el aguinaldo voy a incluir todos los conceptos. No solamente el sueldo, sino también el presentismo, la antigüedad, las horas extras y cualquier otro tipo de remuneración que esté incluida dentro de la liquidación del recibo de sueldo. ¿Qué debo hacer entonces? Tomo el sueldo bruto, que el sueldo bruto de mis empleados totaliza el importe de 300 o 100 mil pesos. Calculo el SAT. Yo para este ejercicio voy a suponer que la remuneración del mes de junio es la mayor del semestre. Entonces voy a tomar estos importes. Si por ejemplo Lucía Fiego cobrase un importe más alto en el mes de mayo porque hizo más horas extra, tendría que tomar mayo. En este caso, para simplificar, voy a tomar este importe. El SAT es la mitad del sueldo bruto. De esta manera voy a obtener el total, que va a ser el sueldo bruto más el sueldo no complementario. Sobre ese monto, esos 100 mil, 102 mil, 450 para cada uno de los recibos de sueldo, yo para el asiento voy a utilizar el total, es decir, este. Yo voy a calcularle el 17% de retenciones, es decir, es el importe que yo voy a quedarme del empleado para luego depositar en el ANSES o donde corresponda, por el concepto de obra social, jubilación, etc. Si querés profundizar, hay otro video donde se ve cómo se hace el recibo de sueldo puntualmente. Y acá yo voy a, el empleado, en este caso Lucía, va a cobrar el neto, es decir, estos 102 mil, 450 menos las retenciones, estos 85 mil. En el caso del total, para hacer el asiento, que es lo que estoy incluyendo en este video, el bruto va a ser de 450 mil, 150 menos las retenciones, que son los 76 mil, me va a dar los 373 mil, 625, que es lo que voy a tener que pagar a mis empleados. Por otro lado, tengo los aportes patronales, esos aportes patronales siempre se van a calcular sobre el bruto, es decir, sobre este importe, sobre esta columna. Es decir, que ese 33% yo lo voy a tener que calcular sobre los 450 mil, 150. Y ahí voy a necesitar, como dato adicional, para poder volcarlo al asiento, voy a necesitar el total de las cargas sociales que surge de la suma de los aportes patronales y las retenciones. Voy a hacer el total, por supuesto, de los 225 mil, 075. Con estos datos yo puedo hacer el asiento contable. En este asiento voy a hacer el devengamiento solamente de estos sueldos y el del aguinaldo. En cuyo caso yo voy a tener primero la cuenta de pérdida, sueldos y jornales, cuenta de pérdida, que como es una cuenta de pérdida, se debita por el total, por el bruto, incluyendo aguinaldo, o sea, los 450 mil, 150. Después voy a tener los aportes patronales, que es el importe que debe hacerse cargo el empleador por tener estos empleados, que en este caso es el 33%, los 148 mil, 550. Por otro lado, yo voy a tener que generar un pasivo. Ese pasivo va a corresponder a sueldo, va a pagar, que en este caso va a incluir el aguinaldo, o sea, que me va a costar un poquito más. Y yo el importe que es, es el que tengo que pagarle a cada uno de los empleados. Es el neto, 373, 625. Y voy a tener que devengar también otra cuenta de pasivo, crear otra cuenta de pasivo, que será leyes sociales a pagar, la que corresponde a mi plan de cuenta, por el monto que voy a tener que depositar en el ANSES. De esta manera, voy a poner un concepto por el devengamiento. Y por las dudas, voy a hacer el control, de que no me esté confundiendo, no esté equivocándome. Lo voy a hacer así en esta planilla. Que yo verifique que las columnas correspondan y que el asiento me cuadre tal cual corresponde acá. De esta manera, yo tengo entonces reflejada la pérdida. Son estas dos pérdidas, las de los portes patronales y los sueldos y jornales. Fíjate que yo estoy pagando, o la empresa está pagando, 598.700 y los empleados se llevan los 373.000. El resto, los 225, son leyes sociales. Cualquier duda que tenga, me la dejás en los comentarios. Y si te interesa algún tipo de asiento en particular, también déjamelo ahí para que yo lo sepa y pueda preparar estos asientos para el futuro. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.